¡Que se aplique el aumento! ¡Que se aplique el aumento! ¡Que se aplique el aumento! ¡No hay sufrimos! ¡Estamos pidiendo! ¡Es nuestro derecho! ¡Estamos exigiendo! Enfermera del Colegio de Profesionales Dominicano de Enfermería y Astonahén Estamos reclamando que se nos cumpla nuestro derecho. Todos somos salud. Todos somos salud. Entonces, ¿por qué se aplica un aumento a una parte y a otros no? Se nos prometió un 30% para el sector salud y solo se le aplicó a algunas personas. Pero también nosotros estamos pidiendo que se nos dé una pensión digna. No es posible que una enfermera se pase 35, 36, 40 años en servicio de salud y que cuando se vaya a su casa se vaya con una miseria y sin seguro. Pero hay otras cosas. ¡Qué pena da a nuestras autoridades, señor presidente! Después que nosotros hemos sido heroínas en una pandemia como la que hemos vivido, ¿ahora no se nos toman en cuenta? Nada más somos heroínas de palabra. Señor presidente, ¿por qué a otras ramas de la salud se le firman los acuerdos? Unos acuerdos que vienen desde el 2019 tratando de firmarse y no se nos ha llamado para firmar esos acuerdos. ¿Cuáles son esos acuerdos? Un 30% de aumento. Pensión digna. Cambios de asignaciones. Señor presidente, ¿cómo incentivamos la educación de las enfermeras, de los profesionales de salud? Si nosotras con nuestro propio esfuerzo nos vamos a las universidades a ser no profesionales y cuando tenemos un título seguimos cobrando como enfermeras de atención directa. ¿Nos pasamos una vida entera supervisando un personal tratando de que el trabajo salga bien, de que las cosas marchen bien en el sistema de salud y no nos merecemos que se nos hagan los cambios de asignaciones? Las enfermeras somos la columna vertebral de las instituciones. Mientras el médico viene y pasa visita, la enfermera estamos rotando 24 horas. ¿Y por qué no ser valorada en estos momentos? ¿Por qué se nos da tanta aslarga a las situaciones que nos están afectando? No estamos pidiendo limosna, no es una limosna que estamos pidiendo, es nuestro derecho que estamos pidiendo. Esta huelga va a llegar al Palacio Nacional.